María Elvira Domínguez, presidente de la SIP-F. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó este martes la detención del periodista venezolano español Luis Carlos Díaz por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, del régimen de Nicolás Maduro. La SIP, con sede en Miami, calificó la captura de Díaz, que permanece incomunicado, de «nuevo ataque contra la libertad de prensa». En Venezuela, Díaz, que tiene nacionalidad venezolana y española, trabaja en la emisora Unión Radio Noticias de Caracas y es activista de los derechos humanos. Luis Carlos Díaz fue detenido por el régimen de Maduro, la primera comisión del SEBIN que lo entrevistó lo maltrató. Lo golpearon con el casco de la bicicleta. Le dijeron que yo estaba detenida, que me tenían en el hospital militar. Incluso dijeron que llevarían un cadáver hasta nuestra casa para acusarnos de asesinato, contó Soto en la sede de la fiscalía, a la que se movilizó para reclamar su liberación. Lo amenazaron varias veces conmigo por mi condición oncológica, reveló la periodista, que está enferma de cáncer desde hace poco más de un año. El periodista radiofónico fue acusado por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Diosdado Cabello, considerado el «número dos» del chavismo, de estar tras el supuesto sabotaje del sistema eléctrico. Que tiene al país a oscuras desde el jueves pasado, una acusación que Soto tachó de «locura». Diosdado Cabello acusó a Luis Carlos Díaz de estar tras el «sabotaje» al sistema eléctrico. La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Roque, exigieron la «liberación inmediata» del periodista. Domínguez pidió a la dictadura venezolana que cumpla con las obligaciones internacionales referentes al trato y la protección de los periodistas y medios de comunicación. El régimen de Maduro ha detenido de forma temporal a numerosos periodistas venezolanos corresponsales extranjeros y enviados especiales, entre ellos al periodista estrella de la cadena hispana Univisión Jorge Ramos. ¡Gracias!